Para nosotros el torneo de la Fundación Rafa Nadal es el evento del año. Es un evento que lo vivimos durante todo el año, no es que se organice justo la semana antes. Y sobre todo, pues que no volcamos. El club entero se vuelca, se vuelcan los empleados, socios, escuelas, alumnos. Entonces, es un torneo para disfrutarlo. Gracias.